El Taraguilla tratará el domingo a las 5 de la tarde de volver al liderato de la Liga de Segunda Andaluza Gaditana 2023-2024 en el partido correspondiente a la jornada 15 en el que reciben la visita al municipal Hermanos García Mota de una unión deportiva Tarifa que es decimosegundo en la clasificación con 15 puntos y que necesita poner distancia con la zona de descenso. El conjunto tarifeño llega a este encuentro muy motivado después de ganar en su campo 2-1 al Olvera y de ese modo cerrar una racha negativa de tres encuentros seguidos perdiendo. Rafabado, entrenador de la agrupación deportiva Taraguilla, segundo en la clasificación con 32 puntos, confía en su equipo con el objetivo en mente de adjudicarse el derbi comarcal, el segundo consecutivo de la temporada. Comentó el técnico que están muy motivados y deseando que llegue el domingo para quitarse este mal sabor de boca que vienen arrastrando, pero confía en que si se hacen las cosas bien con las herramientas de las que disponen puedan ganar un partido, en este caso un derbi que siempre se complica. ¡Gracias! ¡Gracias!